¡Eso! Bueno, este es un juego que está en especial ahora mismo en un flash sale no es un game of the year pero es un juego entretenido es del género el subgénero hunting como le llaman popularmente o action co-op y es muy entretenido no es una gran vaina pero está a 6 dólares si le interesa, hay demo disponible que se pasan los archivos del demo si es el que le interese probarlo que se baje su demo y decida en fin, bueno, este jueguito es es un jueguito normal más extraordinario o sea tiene su hot town o su pueblo ¿verdad? principal, que es donde están todas las hodiendas que son roperillos o el blacksmith o el tigre encargado de alma te va a dejar el fin o te va a poner en jarroca no, no bien no, yo no te voy a pagar nada madre mía, no te vas a decir ya está bien y aquí está tavern que es donde está el multiplayer del jugador aquí es donde se graba donde se cambia roper mi no 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 el juguito que es lo heavy es que hicieron una especie de asociación entre Koi Tecmo la misma Sony y esta gente como Monster Hunter se fue para Nintendo entonces ellos decidieron hacer colaboraciones con DLC ellos en Death of the Alive 5 ellos pusieron ropa con el logo de Ragnarok Odyssey Ace entonces a cambio vemos aquí a Hayabusa para los personajes femeninos está Kasumi pero también hay otro juego de Bandai Namco creo que aparece en DLC o no sé algo por el estilo y de otro juego de la saga ahora mismo Kongho son los dueños de Lunar y Grandia por eso vamos a ver aquí a este tigre paquete bueno tengo que poner está bien completo el traje está bien completo está bien completo donde diablo está el traje a verlo aquí Justin Gobles este es el chemaquito de Grandia bueno el chemaquito normal en el gansón en este caso y más personajes déjame ver qué tenemos aquí ajá ajá no aquí aquí Lloyd Irving espérate no no se me da no pasa cabrón no hay un trajecito para hoy di uno diablo que arque perro ah pero mira está Libram en fin el pila de baño ah pero manda Libram que está bacán que maldita cura bueno aquí tenemos una combinación de Soul Sacrifice y Tells Of como nunca lo veríamos en la vida con Libram el el ahí vio como se llama esto ay Dios mío me olvidó bueno los libros de magia que son importantes lo tenemos aquí que es el personaje que te guía en Soul Sacrifice y el traje de Lloyd Irving con la maldita mierda esa que tatara que no se sabe qué coño lo que hace ahí cuál es su función ni estético tampoco en fin ahí está el Lloyd Irving consultor para que en este caso lo usar qué más tenemos aquí a ver vamos a ver Double Ring oh yes qué bacano esto es de Soul Sacrifice también este es full este es el traje por defecto que utiliza el tablito de Soul Sacrifice y efecto en Soul Sacrifice entonces sale el traje un traje de Ragnarokotis que decíais una colaboración bacana ok qué me falta bueno esto son algunos de los trajes me voy a poner más porque no me acuerdo quiénes son si cubre usar el que yo tenía el bacano D.I.R.U.S.A. de Ninja Gaiden de Tertor Life bueno vamos bueno vamos a una misióncita ahora aquí es donde se hacen las cuestiones de la historia entre comillas que son necesarias para ir avanzando en el multijugador ajá bueno los otros jueguitos es que quieren como forzar lo de guión y eso y el habladero que de lunar y que vaya porque es el mismo desafiador pero tengo un jueguito para dar a golpe que habladero del diablo ajá no me diga gracias el diablo me engañaron no era ningún jefe que iba a haber ahora diablo no me voy de aquí retirado bulto oh pero ven acá entra solo coño te quillado yo quiero una misión con un jefe oye yo me lo merezco diablo ¿no es? ¿tato? me voy vuelvo a mi choza no pero no pero el techo a su vez es una misión bueno el gameplay del juego es un poquito más como diría más lento que en otro juego pero tienen unos movimientos aéreos que son bien entretenidos te dan cierta cierto toque único al juego no hay gran vaina vuelvo y repito pero entretienen se puede jugar hasta de 4 jugadores online está disponible para playstation 3 la versión física de playstation vita está más cara que el diablo sigue con montaña especial si te da la gana cómpralo siempre tengo ese problema en todos los juegos y cuadrados para atacar pero aquí es para hacer dash para esquivar mejor dicho y esa mierda que está volando ahí maldita sea y dejo que se fue desgraciado ven acá perro y el de coño como está esa mierda ok entendí ahí está no ficharlo espera que yo llegue con la gana ya acepto ok pero este es el blanco ven acá oh yes oh my este juego tiene un sistema interesante en su gameplay en lo que le da el toque único que es aparte del combate aéreo que tiene un sistema de knockback que sucedía ya bueno como esta el juego originalmente salió en el 2013 que diablo ven acá ven acá coño el juego se dio originalmente en el 2013 bueno en el 2012 el juego si tu haces ay coño si tu haces ven ese cuadro se va poniendo rojo entonces si tu haces una cadena de golpes que hace que se ponga rojo el cuadro tu puedes empujarlo con ese movimiento que se hace el círculo entonces el truco es combinar ese movimiento coño cuantas vueltas de este tigre diablo voy con esto ven coño lo que jode ven bien que tienen su combo cada arma tiene un combo un poquito diferente lo varía algo como en él de gran vaina lo repito pero le da su toquecito único vamos a ver dónde está el enemigo fíjense aunque quieran verme ok son 12 de los pájaros que vaya y no veo más por aquí así que me voy en fin ese toque del knockback que es necesario hacerle a los jefes para entonces arreglarlo con combos porque si no te dan en la madre es lo que le da es mira por ejemplo ahora se va y le puedo callar ah no coño no funcionó acá ven león coño si se bueno dónde están los odios mierda coño oh yes ven acá mierda sequillana tortillas ven acá ven acá el osito ven oh oh voy a quitarme de aquí ven acá ven acá bueno ahí viene un combito ahí un chica bueno ahora yo me voy a llenar uno va a tener que arreglar no sabemos lo que nos espera y arreglar y esa mierda el diablo ven acá ven tiquete tengo fichado ahí ahí viene un pack sube no puedo seguir dando golpes normal como eso es un enemigo normal no duró mucho pero si fuera un jefe es que comienza la batalla ¿y qué carajo como le falta? cuando sea cuarto voy a chupar a chupar holy crap acá ah me olvidó me olvidó que uno se cubre aquí o no o si no me acuerdo o si no se cubre la verdad me olvidó pero no es eso que venimos vamos a dar golpe coño y así pasamos la misión a ver si no que no haya sido un jefe pero voy a ir something ven acá ahí ven acá veis yes si son los combos ahí no hay nada entretenido y no esperemos que si alguno si alguien interesado aparece la juguemos en el core así que se cuidan no hay nada no hay nada